El extenso currículum con el que cuenta Rodrigo Alberto Carazo, realizado durante sus 48 años en la función pública, como defensor, diputado y otros puestos, fueron clave para realizar el nombramiento ante la ONU. El actual ministro de comunicación, quien fungía como embajador, reconoce que hay grandes retos para Carazo. Costa Rica ha sido muy activa en varios temas que están y van a ser de debate durante este año. Por ejemplo, hay toda una negociación para generar un instrumento legalmente vinculante para proteger la biodiversidad más allá de las áreas jurisdiccionales. Y otros procesos relativos océanos que sin duda han sido importantes en la agenda de Costa Rica, aparte de los clásicos de desarme, que como sabemos también se jugó un papel importante en materia de desarme nuclear en particular. Además, en Consejo de Gobierno durante este martes trascendió el nombramiento de Lorna Chacón, quien va a sustituir a Federico Amador, que dirigía internamente el SINAR. Luego de la destitución de Mario Alfaro. En un verdadero sistema de medios donde se puede integrar lo multimedia, ustedes aquí la mayoría son muy jóvenes y saben muy bien que ya no podemos hablar de radio, televisión o prensa escrita por separado, sino que más bien vivimos en la era de la convergencia de medios, de lo multimedia, y yo creo que hacia ahí debería apuntar cualquier sistema de medios de comunicación de cualquier país. Y sobre todo también hacer un énfasis en la vocación de servicio público, ¿verdad? El SINAR es un sistema de medios públicos. En el caso del embajador de la ONU, éste entraría en funciones a partir del próximo 15 de julio.